Llega a ustedes gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Ciencia y la Cultura La Ciencia y la Cultura La Ciencia y la Cultura Si alguien cree fervientemente en el esfuerzo, la transformación y el poder de la arquitectura, ese es Enrique Siriani, uno de los arquitectos más importantes del país, si no el mejor. Descendiente de los primeros inmigrantes italianos, destacó desde pequeño por su talento para el dibujo. Luego, con el correr del tiempo, su visión innovadora y su deseo de transformar su entorno, lo distinguió por donde anduvo. En la universidad uno entraba, las facultades de arquitectura son muy bonitas porque hay siempre una sala muy grande que es el taller de diseño, en el que cada uno tiene su mesa y los alumnos están trabajando sus proyectos y los profesores se pasean por ahí y hacen críticas, comentarios sobre lo que están haciendo. Y entonces, acercarse al taller en el que estaba Siriani era muy interesante porque Siriani, como vuelvo a repetir, siempre fue una persona muy provocadora, que decía cosas muy agresivas, que cuestionaba la manera de hacer las cosas y eso es muy estimulante para la imaginación. Entonces, una persona que quiere aprender a ser creativo, no tiene más remedio que acercarse a Siriani y escucharlo. Es casi un milagro que alguien sea un arquitecto, porque nadie le ha pedido ser así, nadie le ha pedido que se levante en la mañana para mejorar el mundo, además nadie. No está escrito en los contratos, a nosotros nos piden tantos metros cuadrados a tal precio y en tal tiempo. Entonces, nosotros hacemos arquitectura, no obstante. Otro talento que posee Siriani es su gran capacidad de convencimiento, como él dice, una disuasión con fundamento y siempre después de la reflexión seria. Esas cualidades, además de ser el mejor alumno de su promoción en la Escuela de Arquitectura de la Uni, le valieron para que a la edad de 27 años se le asignara la realización de importantes proyectos urbanísticos que hasta el día de hoy marcan la diferencia. Pasé a trabajar a la Corporación de la Vivienda, que es la institución estatal que antecedió al Ministerio de Vivienda, que se encargaba de promover la vivienda de interés social en el Perú. Es la que hizo la unidad vecinal número 3, la mayor parte de las unidades vecinales, por ejemplo, San Felipe fue hecha en la Corporación de la Vivienda. Justamente Siriani fue el arquitecto principal de la primera versión que se hizo de San Felipe, que está consolidada en ese conjunto de cuatro torres que hay en la esquina de Gregorio Escobedo con Pershing. Es un proyecto lindísimo, que tiene una ágora dentro de una especie de plaza de armas central, una idea muy original. Entonces, yo no trabajaba en ese sector de proyectos, sino trabajaba en barrios marginales, mi especialidad inicial era otra. Entonces, yo todos los días iba muy temprano a mi oficina en la margen izquierda del río Rimac, y a eso a las dos y media, tres de la tarde, regresaba a la oficina central y iba nuevamente al taller de la Corporación de la Vivienda, donde, como en el colegio, como en la universidad, estaba Siriani en su tablero y estaba siempre diciendo cosas de una manera muy atractiva y proponiendo ideas locas para mejorar la ciudad y para que la gente viviera mejor. La parte más creativa de la arquitectura en el Perú, él fue uno de los protagonistas. Yo valoro el trabajo sobre todo, ¿de acuerdo? O sea, yo he trabajado siempre. O sea, sin pensar en cuánto me pagan, quién es el jefe, toda esa serie de cosas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando la suerte llega, la agarras, porque estás ahí trabajando, ¿de acuerdo? O sea, que lo que yo llamo suerte es este... no le he dejado su chance al otro lado, a la mala suerte. En arquitectura, las ideas vienen cuando uno... en medio del trabajo. No existe el creador como un pintor o un escultor. Eso es al revés, es un trabajo constante. Pero sí, he tenido suerte, he tenido suerte que el decano de tu facultad termine siendo presidente de la República. San Felipe, carne y gallina. O sea, verme yo 26, 27 años haciendo esto, que aún en Europa no he podido hacer tan avanzado urbanamente. O sea, que acá hay calles aéreas, hay de todo. Hay casas colgantes. Hay edificios, son cuatro torres que tienen un espacio central que es el único espacio central respetado urbano. Y la forma urbana hace que hayan espacios verdes obligatorios. Acá, la gente que vive acá, vive como debería vivir todos los peruanos. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo siento? ¿Qué tal? Una emoción, pues. Un orgullo increíble. Las unidades vecinales de Ventanilla y Matute fueron otras obras diseñadas por el joven arquitecto Siriani. Al principio confiesa que le enojaba que no luciera igual al diseño original, pero los años le han dado la experiencia y madurez para pensar distinto. Matute no se parece en nada a lo que fue, pero la gente no se ha movido. Han llenado todos los espacios porque hay más urgencia de vida. Entonces, yo no puedo tener un comportamiento de artista estético. No, 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 al contrario. A mí me parece que, sin saberlo, y no lo hice al propósito, pero el hecho de haber dado viviendas con doble altura por todas partes ha permitido a la gente de tener más hijos y quedarse. Pero al mismo tiempo, supongamos que los hijos se van, que se gana una lotería o que sabe Dios o que recibe un dinerito, no se queda, puede recomponer el departamento como fue al principio. Porque todo lo que han hecho no es definitivo. Nada del edificio de base está tocado. Han añadido. Entonces se puede sacar. Cuando yo hice esto, esto era, puede ser, el intuitivo Siriani, un joven así, una energía colosal, pero intuitivo. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Claro, exactamente no sabía. Esa era mi fuerza. O sea, que les decía a todo el mundo que esto va a ser fantástico. Era, pues, un creyente. Las ganas de hacer un nuevo, avanzado, progreso, todo eso no se ha perdido. Y yo lo mantengo. Esa llamita la tengo así, acá. Tuvo la oportunidad de viajar a París para estudiar y ejercer. Allí ganó los premios más importantes de su carrera y en paralelo se convirtió en guía de nuevas generaciones de arquitectos enseñando en diversas universidades de Francia. Había una oficina de arquitectura en París donde muchos peruanos tuvieron espacio y oportunidad de trabajar. Yo trabajé ahí. Y uno de nuestros amigos y arquitectos, Miguel Yona, que había tenido gran familiaridad con el dueño de la oficina, lo invitó a... le pasó la voz a Enrique y lo recomendó para que trabajara en esta oficina. donde al poco tiempo se convirtió Enrique en el jefe de la oficina. Y entonces todos estos trabajos que han venido haciendo después Enrique Cineani ha aplicado una creatividad que creo que es muy latina y muy nuestra, ¿no? Pero con una disciplina, una meticulosidad casi maniática, ¿no? Que es la que exige la tecnología francesa, ¿no? Uno descubre en Francia que son... los franceses son bien individualistas, pero están todos enamorados de Francia. Esa es la fuerza de ese país. O sea que todos son capaces de hacer algo por Francia que no lo harían ni por su madre. Y en París, o sea, la ciudad más... colectiva que conozco. O sea, todo está hecho para todos. O sea que usted no tiene dinero, pero camina en París y ya está. O sea, no hay diferencias. La Cobra es una ciudad que acoge también al que tiene que al que no tiene. Y esto ha sido hecho, ¿no? De una forma... es una creación común, colectiva, de un pueblo que tenía una idea superior a la de su propio interés. Eso me parece fundamental. Esa es la enseñanza máxima. En el año 86, yo me fui a hacer una práctica de arquitectura con el arquitecto Frank Gehry, un arquitecto norteamericano muy importante. Y en un momento dado, Frank Gehry fue invitado a un concurso para hacer un proyecto muy importante en Milano, en Italia. Y me pidió que yo lo acompañara al viaje en el cual iban a entrevistar a todos los arquitectos que iban a intervenir en ese concurso. Y cuál no sería mi sorpresa que llego al auditorio en el que iba a hacer esta reunión y ahí estaba Sirianni nuevamente hablando, pero esta vez en francés, una cosa un poco más... visceral, una cosa muy intensa, ¿no es cierto? Y me acerqué pues a saludarlo y me sentí muy orgulloso de ver que el representante... Habían invitado a un arquitecto por cada país importante. Y el invitado por Francia era Sirianni. Enrique Sirianni, una leyenda de la arquitectura peruana. Vamos a la pausa y regresaremos con la segunda parte de esta nota. Gracias.